Pues así comenzamos el día de hoy con otra chimenea, vamos rumbo a la Cusco y en esta ocasión me traje a un albañil que es el que me ayudó a construir mi casa ahí en la Ciudad de México con Rafa y pues pasamos de una vez a comprar el material y para hacer una chimenea de un piso, estamos hablando que necesitamos de dos bultos de mortero, seis de cero fino y 300 tabiques, así como una varilla completa. Pues ya estamos en el lugar donde se va a construir la chimenea y va a ser de esquina. Vamos a tener que remover un poco el apagador y después mañana ya haremos el hoyo en el techo, pero va a ser de esquina con la finalidad, que está aquí dentro de la cocina y caliente hacia afuera. Comenzamos primero por construir la plataforma con 16 blocks y encima de la plataforma colocamos la cama de tabique cuidadosamente entrelazados y después comenzamos a ponerle el mortero para que no se despeguen. Así es como queda una vez que los tabiques ya están pegados a la plataforma del block. Una vez que está hecha la plataforma comenzamos a levantar las paredes y recuerden que justo cuando los tabiques se están pegando en la esquina se hace una abertura y se rellena con mezcla o con rocas o con desperdicio. Vamos entonces haciendo las paredes en un costado para después ir inclinando los tabiques para ir formando la cámara de humo así como el pulmón. Recuerden que el pulmón debe de estar de 12 a 15 centímetros del dintel. Esa es la manera correcta, es la medida exacta para que podamos entonces tener seguridad de que el humo no va a ser expulsado hacia adelante. Así como el pulmón tiene que tener una forma cóncava en el interior. Gracias. Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer la prueba de humo saca el palo Y apáganos Está siendo absorbido más de 30 centímetros ¿Ya viste? Sí Sin problema A ver que prenda más Ahí está, mira Hacia adentro Más de 30 centímetros de absorción Miren como se absorbe ahí Todo va para adentro Es una espiradora Gracias por ver el video Falta que le pongamos el techito Pero pues Está hecho Y... ¡Suscríbete! Gracias.